¡Venga, doble! Bienvenidos al mejor programa de la ciudad, El Tortas. Todos los días, dos horas de mucho poder, llamadas telefónicas, preguntas del día y el mundo de la farándola. En El Tortas. ¡Tráiganme a Thanos! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a El Tortas. Quien les acompañaron entre estas dos horas de full entretenimiento será DJ Gastro. Estás con tu sintonización favorita, Radio... ¡Abdushkan! La mejor radio de la ciudad. Te puedes comunicar conmigo al 765-43811, hacer tus llamadas o enviar un mensaje. Empezamos con nuestro show. El Tortas y las llamadas telefónicas. Las canciones más pedidas a través del celular. Acá tengo la primera llamada. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Hola, me llamo Toninho y quiero dedicarle una canción a una de mis cortegas. Se llama Oveja 3, eh, digo Samantha. El tema se llama Única, de Ozuna. Ok, enseguida sale tu tema. Tiene mucha habilidad, ella sabe lo que da. Le frontea a sus amigas, dice que conmigo está porque ella es única. Tiene el hábito de explotar, todo el mundo me la mira. Pide conmigo, namá. Contigo, la pregunta del día en el Tortas. Bueno, la pregunta del día es, si tuvieras un poder, ¿cuál te gustaría tener? El teléfono está habilitado, puedes llamar. Y aquí tenemos la primera llamada. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, mi nombre es Joel y bueno, con respecto a la pregunta, si tuviera un superpoder, pues me gustaría... Poder estar con él. Te extraño. Gracias. Eh, gracias por tu llamada. Pues, nos vamos al próximo bloque. Cositas raras. En el Tortas. El mundo de la parándula. El rey Palomo y su novia se campean por Bolivia. Chao Chile, gracias por los bellos momentos. Hola Bolivia, esto va a estar Delhi. Esas fueron las palabras con las que el conocido youtuber Luisito Comunica confirmó su estadía en tierra potosina. La visita de Luis Arturo Villar es para promocionar el país y sus bellas atracciones turísticas. Recordemos que ese es el motivo del canal del youtuber mexicano. Para esta atrevesía, el joven está acompañado de su novia Cintia Velázquez, más conocida como La Chule, quien también tiene su canal en YouTube, Lenguas de Gato. Ahora sí viene lo chido. ¡Táiganme a Thanos! Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Quien les habló fue DJ Gastro, de radio... ¡Apduzcan! Nos encontramos mañana a la misma hora. ¡Chao, chao! Nos encontramos en una próxima con el mejor programa de la ciudad, El Tortas. Todos los días, dos horas de mucho poder, llamadas telefónicas, pregunta del día y el mundo de la farándula en El Tortas. ¡Suscríbete al canal!